Esta es la agrupación musical Feeling Vallenato o Sentimiento Vallenato que este lunes ha estado de visita en las noticias para promover su producción musical El WhatsApp. Bueno, Feeling Vallenato es Sintiendo Vallenato, Feeling Vallenato es una, digamos, una estrategia que estamos, el talento barranqueño para rescatar el vallenato tradicional que se está perdiendo. Feeling Vallenato tiene la misión de recoger esas historias que suceden en la cotidianidad y ponerlas vallenato por un vallenato sabroso, sabroso, como nuestro tema que es el WhatsApp. El WhatsApp es una canción de una letra jocosa, de una historia que le sucede a muchas personas, ¿no? Es como, es como, y esa historia la traigo a la melodía vallenata y suena algo más o menos así, más o menos así, más o menos así. Ay, yo tengo una muchachita que me quiere de verdad, pero qué problema grave que me coja el celular. ¡Uy! Y yo tengo una muchachita que me quiere de verdad, pero qué problema grave que me coja el celular. Ella mira los mensajes que envío por el WhatsApp y la carita bonita se le empieza a transformar. La agrupación musical cuenta con varios acordeoneros quienes se turnan mientras cumplen compromisos académicos, según explica su voz líder. Bueno, en Feeling Vallenato me acompaña mi acordeonista Eduardo Hermesto, que por motivos profesionales tiene que irse a la ciudad de Bucaramanga a seguir estudiando. Y está también nuestro amigo Jesús Saavedra, un excelente acordeon, una excelente nota, compositor, productor. Aquí hay talento, hay mucho talento. ¿Qué vamos a mostrar al pueblo, Barramejo? Bueno, en redes sociales nos encuentran, como dice mi compadre Hermesto, en el Instagram, como arroba Feeling Vallenato. Para la gente, de pronto se le dificulta entender el nombre, F-E-E-L-I-N-G. Feeling Vallenato. Con este conjunto vallenato de Barranca Bermeja se busca seguir por la ruta de la conservación de las raíces de esta música autóctona. ¿Cómo le voy a entender? ¿Cómo hago para que comprenda que soy hombre de querer? Que goza de gran cariño, que las otras son amistades que nada tienen que ver. Porque mi felicidad es ser el dueño de su querer. ¡Gracias!